Evoluciona es la acción y el pensamiento que define la jornada nacional por la no violencia hacia las mujeres y las niñas. Del 5 al 8 de diciembre, Granma será sede de la cita, cuyas acciones principales van dirigidas a las juventudes. Así se dio a conocer en conferencia de prensa. Las juventudes tienen características propias de evolución, tienen características propias de revolucionar los conceptos, de criticar. Y es un poco lo que queremos incidir en ello, que cuestionen, que sean capaces de poner en tela de juicio esos estereotipos que nos llegan machistas, heterosexistas, patriarcales. Y de alguna manera el control ese hacia la mujer, que sea cuestionable por parte de la juventud. También pensando en un sector que 18 a 24, que entre una generación aproximadamente van a ser nuestros padres. Y transmitir todos estos conocimientos por la no violencia, por la equidad social. Como aspecto peculiar, el hombre de Cromañón será el personaje que en espacios públicos cuestione las prácticas atrasadas de la sociedad en torno a la violencia hacia las mujeres. Asimismo, actividades en comunidades, centros estudiantiles y laborales, operación en las redes, conferencias y eventos científicos tendrán lugar en el territorio. Para el desarrollo de la jornada, que en Cuba es liderada por el Centro Oscar Arnulfo Romero, la FMC y CNSEX, fue escogida a Granma por presentar altos índices de esta problemática social y a su vez un trabajo que se consolida para enfrentarla. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.